El cerebro humano es una de las estructuras más complejas del universo. Entender de qué manera actúa es uno de los desafíos más importantes de la ciencia en la actualidad. En las últimas décadas, los estudios en todo el mundo sobre el cerebro humano han crecido en forma extraordinaria. Destacados científicos argentinos han contribuido a este desarrollo. Rodrigo Kian Quiroga es uno de ellos, que desde el Laboratorio de Neuroingeniería de la Universidad de Leicester en Inglaterra, se ha interesado en el estudio de las neuronas y su relación con la percepción visual y la memoria. La complejidad que el cerebro humano ha alcanzado está relacionada íntimamente con el funcionamiento de sus unidades básicas, las neuronas. Las disciplinas artísticas ayudan a comprenderlas para dar cuenta de ciertos mecanismos claves para la percepción visual y la consolidación de la memoria. Soy Rodrigo Kian Quiroga, soy neurocientífico. Y trabajo en la Universidad de Leicester en Inglaterra. Rodrigo, ¿nos podés contar cuál es tu principal línea de investigación actualmente? Bueno, la línea que estamos trabajando más en este momento es la de estudiar registro de neuronas en seres humanos. Y estos son registros que se hacen por motivos clínicos en pacientes epilépticos. Y nosotros estudiamos cómo distintos tipos de neuronas responden a estímulos visuales, o sea, cosas referentes a percepción visual y después a formaciones de memoria. O sea, que ustedes están estudiando neuronas individuales. Sí. Estos son registros que se hacen en pacientes que sufren de epilepsia, que son operados por motivos clínicos. O sea, son pacientes que no se curan con medicación y que, bueno, son candidatos a lo que se llama cirugía de epilepsia. Entonces, la idea es que si se puede investigar o si se puede definir de dónde vienen las crisis epilépticas, se puede operar quirúrgicamente a los pacientes quitando esta área y curándolos en la mayoría de los casos. A veces, para determinar de dónde vienen las crisis epilépticas, lo que se hace es colocar electrodos dentro del cerebro. Y esto nos da la oportunidad de registrar adentro del cerebro. Y lo que estamos haciendo específicamente es usando un tipo especial de electrodos que se desarrolló en California, que nos permite también ver registros de neuronas individuales. ¿Y qué aprendimos estudiando las neuronas individuales? Bueno, el hallazgo más conocido de nuestro laboratorio fue lo que la gente llama vulgarmente la neurona de Jennifer Aniston. Fue algo muy sorprendente en su momento, o sea, lo descubrimos ahora cinco o siete años, y que fue ver una neurona que respondía a Jennifer Aniston, la mostráramos como la mostráramos. Entonces, lo que está queriendo decir ese hallazgo es que hay neuronas que representan conceptos. O sea, no importa qué foto muestro yo de Jennifer Aniston o cómo la muestro, mientras yo muestro a Jennifer Aniston, la neurona responde. Y ese trabajo lo fuimos siguiendo y fuimos encontrando cosas todavía más sorprendentes, como que las neuronas también responden al nombre. O sea, si yo digo el nombre de la persona o si escribo el nombre, la neurona responde igual. Entonces, eso quiere decir que la neurona está respondiendo a un concepto y no a algún detalle en particular de un estímulo visual. ¿Cómo funciona el sistema visual? ¿Cómo percibimos el mundo? Bueno, lo que es sorprendente, creo que para el común de la gente, es que en realidad no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro. Y eso quiere decir que lo que vemos es una construcción que generamos nosotros internamente en nuestro cerebro. O sea, no es algo que está afuera y que lo vemos tal cual está afuera. No es una foto que estamos percibiendo en el cerebro. Entonces, lo que hace el cerebro es construir. Lo que decía Helmholtz en el siglo XIX es que la percepción visual no es ni más ni menos que inferencias inconscientes. Entonces, en base a pocos detalles que nosotros podemos percibir por los ojos, que son relativamente muy pocos, muy pobres la información, un ambiente, una percepción visual, pero todo en procesos internos en el cerebro. O sea, que lo que percibimos es una ínfima parte de lo que nos rodea. Claro, de una ínfima parte de información que nosotros percibimos, nosotros creamos una imagen o creamos un ambiente, una percepción visual. Es un poco como el idealismo, la corriente de idealismo en filosofía, Hume, el obispo Berkeley, o sea, que decían que un poco nuestras cosas, o sea, lo que pensamos son procesos internos en general. O sea, no es exactamente el idealismo de Hume, pero está muy ligado a eso. Y sabemos que también te interesa la relación entre arte y cerebro, cómo el cerebro crea el arte y cómo el cerebro humano percibe el arte. Sí, bueno, eso es algo que realmente es fascinante. O sea, por un lado es una linda excusa, si se quiere, como para estudiar algo tan interesante como el arte, o sea, tan lindo como el arte. Pero por otro lado es algo en lo cual los científicos, neurocientíficos sobre todo, podemos sacar mucho provecho. Y es porque si yo estudio percepción visual, hay gente que está estudiando percepción visual mucho antes que nosotros, los neurocientíficos. O sea, nosotros percepción visual la estudiamos en neurociencia hace, no sé, no más de 100 años, mientras que hay gente que pinta y que sabe muchos principios de percepción visual, artistas, por decirlo así, de hace cientos de años. O sea, yo creo que Rembrandt manejaba conceptos de percepción visual que hoy día los neurocientíficos estamos aprendiendo todavía. ¿Y cuál es tu mayor pregunta en este momento? ¿Cuál es la pregunta que tu laboratorio intenta responder con mayor ambición? La pregunta general es muy general. La pregunta general es cómo hacen millones de neuronas en mi cerebro para que yo pueda ver, o como para que yo pueda emocionarme, o tener una memoria, o generar un flujo de conciencia. O sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo disparan? ¿Cómo se comunican entre ellas para que yo pueda tener esos procesos que son fascinantes? ¿Cómo hacen las neuronas para hacerme ser quien soy? Más específicamente, o sea, porque ahí estoy cubriendo líneas de investigación de, no sé, 100 laboratorios distintos, más específicamente, en nuestro caso nos preguntamos cómo hacen neuronas en áreas particulares del cerebro, sobre todo en una área llamada el hipocampo, como para generar memorias. ¿Cómo empiezan a disparar las neuronas? ¿Cómo se comunican entre ellas, como para generar nuevas memorias? Y esto tiene mucho que ver con el descubrimiento este que hablábamos antes de la neurona de Jennifer Aniston, porque lo que pasa es que, para generar nuevas memorias, lo que hace el cerebro en estas áreas es representar conceptos y hacer relaciones entre conceptos. Las relaciones que establecen las neurociencias con otras disciplinas, tales como las artes plásticas o la literatura, permiten dar cuenta de ciertos mecanismos claves en el funcionamiento cerebral y, en tanto, sobre la conducta humana. Estos estudios multidisciplinarios permitieron abordar de manera original el estudio de funciones cerebrales claves, como la percepción y la memoria. El ser humano ve con el cerebro, es decir, construye internamente una imagen a partir de los pocos elementos obtenidos desde el exterior a través de los órganos de los sentidos. En tanto, el cerebro es capaz, también, de representar y coordinar esos conceptos. La Universidad de Leicester fue creada en el año 1921. Hoy se la considera como una de las más importantes en todo el Reino Unido. Ha formado profesionales de distintas áreas, dedicados a la investigación y a la educación. ¿Cómo está formado tu laboratorio? Bueno, mi laboratorio pasó a ser un instituto, si se quiere, desde principios de año. Estamos en una casa victoriana muy grande. Tenemos varias líneas de investigación. Una de las líneas más fuertes es la de estudio de registros intracerebrales, haciendo el tipo de cosas que venimos hablando, de registros de neuronas en humanos. Hay una línea muy fuerte que tiene que ver con procesamiento de datos, sacar algoritmos nuevos o desarrollar nuevas técnicas para extraer el máximo de información. Y esto un poco viene ligado a la primera línea, ¿no? Porque para poder descubrir estas cosas que hablábamos antes, necesitamos métodos bastante avanzados de matemática o física para analizar los datos. Hay otra línea muy fuerte que es la de lo que hablábamos recién, neurociencia de arte. Entonces, es entender cómo percibimos arte o usar el arte como para aprender conceptos nuevos de neurociencia o hacer cosas tan locas como mezclar neurociencia y arte y hacer una exhibición en una galería. Estamos empezando ahora a hacer trabajos en animales, en roedores, ratones, para entender cómo áreas que están relacionadas con memoria en humanos, cómo se comportan en ratones y poder estudiarla con distintos tipos de registros. Y después, muchas líneas que están relacionadas a colaboraciones con distintos centros, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. ¿Puedes contarnos acerca de la tecnología que usan en tu laboratorio? Las tecnologías son varias. Desde registros electroencefalográficos, que es poner electrodos en la cabeza, es algo que es no invasivo, o sea, se pone con gel, para poder ver oscilaciones cerebrales, sobre todo, o respuestas del cerebro a distintos estímulos, lo que se llama potenciales evocados. Usamos mucho de una tecnología que se llama eye tracker. El eye tracker lo que hace es determinar exactamente dónde está mirando una persona a cada momento, y eso puede ser simplemente unos anteojitos que tienen una cámara que apuntan al ojo, como para poder determinar eso. Por ejemplo, eso es lo que usamos para ir a galerías de arte y ver cómo la gente mira obras de arte. Ahora estamos trayendo equipo de tecnología de imágenes, dos fotones, para ver neuronas en vivo de animales o in vitro, o sea, con rodajas, lo que se llama rodajas cultivos de distintas áreas. Y después hay mucha tecnología, pero eso lo tenemos en colaboración con otros centros, que es para hacer los registros estos de neuronas en humanos. O sea, pero eso lo tenemos desarrollado y lo tenemos establecido en distintos hospitales. ¿De dónde obtenés dinero para financiar tu laboratorio, tus investigaciones? Diría un 80-90% está financiado por el Estado, el Estado inglés. O sea, son distintas agencias del Estado inglés que ofrecen financiación para proyectos. Entonces yo para poder empezar un proyecto, lo que tengo que hacer es escribir un proyecto, competir contra otros proyectos, y bueno, si sale seleccionado, si sale rankeado entre los mejores de esa competencia, me dan la financiación que yo pido y puedo empezar esa línea, y en base a eso puedo reclutar gente para que trabaje, o comprar equipos, o bueno, cubrir todos los gastos de un proyecto. En la mayoría está financiado por distintas agencias del gobierno inglés. ¿Y nos podés contar a dónde publican las investigaciones? Muchas revistas científicas. La que es la meca para todos los científicos se llama Nature. Tuvimos la suerte de tener varios trabajos publicados, y bueno, de ahí para abajo hay muchas revistas un poquito más técnicas algunas. O sea, son todas revistas científicas como para divulgar nuestros trabajos a colegas, y bueno, en el caso de Nature también a colegas de otras áreas. O sea, que por ahí puede ser un físico que se interesa por neurociencia, tanto como se interesa por nanotecnología. ¿Y cómo es la historia de un físico como vos que empieza a estudiar el cerebro? ¿Cómo fue, en tu caso, este enamoramiento del cerebro siendo físico? Cuando ya estaba terminando mi carrera en física, o sea, a mí me gustaba mucho la cosmología. O sea, yo pensé que me iba a dedicar a eso hasta un año antes de recibirme. Siempre me interesó el tema del cerebro, o sea, de una manera u otra, aunque no fuera lo mío. Cuando hice mi tesis de licenciatura, encontré una manera de poder estar más cerca de lo que me interesaba, que era estudiar el cerebro a través de estudiar registros electroencefalográficos. Entonces, bueno, empecé a colaborar con Flenny, empecé a tomar registros, empecé a analizar registros. Y bueno, de a poquito me fui metiendo y, bueno, después me fui a hacer un doctorado de Alemania y ya todo es historia, ¿no? O sea, me quedé en Alemania, Estados Unidos y, bueno, fui creciendo todo. Desde el punto de vista científico, ¿cuál sería tu ambición? ¿Qué te gustaría descubrir o qué te gustaría entender? Bueno, un poco relacionado con lo que hablábamos antes. O sea, nosotros encontramos estas neuronas que codifican conceptos. Eso está claro, creo que todo el mundo reconoce eso, no es algo que esté en discusión. Y sabemos que estas neuronas están en un área que es específica para la generación de memorias, que se llama hipocampo. Entonces, a mí lo que me interesa saber, mi gran pregunta, es cómo estas neuronas en el hipocampo generan nuevas memorias y nuevas relaciones, asociaciones. Si yo, por ejemplo, te veo en un pub y nos tomamos una cerveza, ¿cómo genero yo esa memoria del encuentro? O sea, tengo neuronas que responden a vos, tengo neuronas que responden al pub, tengo neuronas que responden a una marca de cerveza que podemos haber tomado y por ahí genero asociaciones entre esos tres conceptos y, bueno, genero lo que se llama una memoria episodica. Entonces, lo que a mí me interesa ver en este momento es los mecanismos de comunicación de distintas neuronas, codificando distintos conceptos como para armar esas relaciones y memorias. Esa es la gran pregunta nuestra. Y, por ejemplo, esa neurona que responde a tu nombre o a Jennifer Aniston, ¿está para responder a tu nombre o a una actriz o a un actor? O, a su vez, esa neurona puede luego responder a otro estímulo. Bueno, le diste al clavo unas preguntas más interesantes que hay sobre esto. O sea, es el tema de plasticidad neuronal, o sea, es algo que es todo estratificado, que es siempre igual, que nunca cambia o es algo que va cambiando constantemente. Obviamente cambia, porque yo he visto neuronas, por ejemplo, que respondían a mí mismo. O sea, el paciente no me conocía antes de hacer los experimentos. Entonces, yo sé que esa neurona no existe ahí, o sea, no estaba ahí un par de días antes que yo hiciera el experimento, porque fue cuando conocí al paciente. Entonces, yo sé que hay neuronas que empiezan a codificar conceptos nuevos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo quedará esa neurona codificándome a mí? Bueno, no sé, es algo que no sabemos. O sea, en principio no creo que varios años, o sea, según si ese concepto es, si es reconsolidado. Esa es la palabra, la palabra justa. Si uno está pensando en conceptos bastantes veces, por ejemplo, durante el sueño, estos conceptos se afianzan, o sea, quedan más firmes en las neuronas. Ahora, si pasa algo circunstancial, una neurona lo codifica y después ese concepto no vuelve a la mente de la persona por años, bueno, probablemente la neurona después de años se dedique a hacer otra cosa. O sea, que es posible que esa neurona que respondía a tal persona con los años, si esa persona no se reconsolida en esa neurona, la neurona tome otra función. Y eso un poco es, esto es especulación pura, porque no lo puedo probar. Si me pongo a especular, para mí eso sería uno de los mecanismos del olvido. O sea, es que bueno, cuando no reconsolidamos conceptos, estas neuronas, bueno, empiezan a codificar otras cosas y los conceptos se empiezan a perder con el tiempo. Vos escribiste un libro sobre Borges y la memoria, Borges y los conceptos actuales de las neurociencias en relación a la memoria. ¿Qué sabía Borges de la memoria antes que los neurocientíficos? Mirá, del cerebro, de neurociencia, nada. De la mente, todo. Borges, o sea, capaz que apenas sabía que el cerebro está compuesto de neuronas. Imagino yo, yo no lo conocía a Borges personalmente. O sea, puedo solo seguir sus notas y sus lecturas. Borges no sabía los conceptos que sabían los neurocientíficos en la época de él o en nuestra época, obviamente. Pero tenía mucho conocimiento de psicología, leyó mucho a James, William James, que es el padre de la psicología moderna. William James resulta ser que era el hermano de Henry James, un famoso escritor al que Borges también leía mucho. Y el padre de Borges daba clase de psicología. Entonces Borges muchas veces iba, lo acompañaba al padre a la biblioteca nacional y leía distintos tratados de psicología. Y él en su biblioteca privada tiene libros de filosofía que están muy relacionados a la psicología, por ejemplo, de James mismo, pragmatismo. Y tiene libros de psicología de fines del siglo XIX que son fabulosos. Entre ellos los de James y Stuart Mill o de muchos pensadores del siglo pasado. Entonces lo que Borges sabía era increíble. Increíble, o sea, porque a un nivel de pensador, si se quiere, como filosófico, él tenía unas ideas brillantes. Él tenía un insight, como se dice en inglés, una premonición de cómo funciona el cerebro que era fabulosa. Una de esas ideas brillantes está retratada en Funes el Memorioso, que es una persona que no puede olvidar y que Borges termina diciendo, bueno, que esa persona termina alucinada, enloquecida, porque no puede pensar. Y esa descripción de una persona de este tipo es realmente brillante, sin saber nada a la neurociencia. Y un poco creo que nos ilumina a los neurocientíficos para entender, o sea, los grandes rasgos de cómo funciona el cerebro. ¿Y qué significa para vos, a nivel personal y a nivel humano, ser un científico de la mente, ser un neurocientífico? A nivel personal es como un sueño, es como un cuento. O sea, yo estoy haciendo algo que yo pagaría para hacer. Daría parte de mi sueldo trabajando en una empresa para poder tener acceso a las cosas que hago y que lo hago todo el día y encima me pagan. Tener la flexibilidad que tengo como científico para poder trabajar con distinta gente, para hacer distintos proyectos. La verdad que es ideal y estoy haciendo lo que me apasiona desde hace mucho tiempo. Que probablemente me haya apasionado de chico, o sea, pero claramente desde hace 20 años seguro. Me parece que la mente es uno de los enigmas más grandes a resolverse. Y lo que sabemos de la mente, esto es lo más interesante. Creo que la gran mayoría de lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro se sabe de los últimos 10, 20 años, 30. O sea, que ese es el momento justo como para estar estudiando esto, porque hay una revolución que está pasando a pasos agigantados. ¿Y a nivel personal lees los diarios argentinos? ¿Estás en contacto con la realidad nacional? Todos los días. Todos los días, o sea, mi día empieza muy en inglés, o sea, té con leche, leyendo el diario por internet. ¿Y qué significa ser un científico argentino y dirigir un laboratorio de investigación en Inglaterra? Bueno, ser un argentino en Inglaterra significa poder hacer cosas tan locas como he hecho alguna vez, de hacer un asado en el jardín con un paraguas. O sea, con el paraguas ahí, el asado porque se me mojaba el asado. Pero bueno, a veces la sangre puede más que la realidad. Significa por ahí tener una formación brillante que es la que te da la universidad. Bueno, a mí me la dio la Universidad de Buenos Aires. Muy probablemente haya otras universidades en Argentina que sean tan buenas como la UBA. O sea, yo conozco la UBA y sé que es buenísima. Y la capacidad de explotar todo el talento que uno empieza a desarrollar en la UBA en un ambiente donde las cosas funcionan bien, donde la ciencia se hace muy bien, es ciencia de primer mundo. Y si uno tiene buenas ideas, bueno, puede desarrollar proyectos interesantísimos y casi sin límite, te diría. O sea, yo por ahí estoy haciendo proyectos que hace 10 años me parecían ciencia ficción y hoy no, son realidades lo que hacemos en el día a día. Yo siempre digo que los científicos argentinos son muy buscados y son muy buenos. De hecho, no conozco a ninguno que le haya ido mal, que haya ido afuera. No quiero decir que se tengan créditos afuera, pero quiero decir que el científico argentino lo que tiene, si es algo que lo distingue, es que trabaja mucho y tiene mucha creatividad. ¿Qué le dirías a un joven argentino que quiere estudiar o dedicarse a estudiar el cerebro? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, yo creo que lo más importante es tener ganas, ¿no? Y después tener un poco de suerte, terminar en el lugar correcto. Hay muchas carreras que pueden llevar a la neurociencia. O sea, yo estudié física. En principio física y neurociencia no tienen nada que ver. Sorprendentemente, termino teniendo muchísimo que ver, porque si vas a un congreso de neurociencia, cualquier congreso, vas a ver que una proporción muy alta de gente son físicos. Estudiar en física. O sea, no quiero decir que haya que estudiar física para estudiar neurociencia, pero por ahí biología, medicina, psicología. Estudiar una buena formación básica, y la UBA da una muy buena formación básica. Y después, a partir de la primera formación, especializarse. Buscar un buen laboratorio donde uno quiera trabajar, hacer un doctorado, y especializarse en el área que a uno le gusta. Los estudios sobre las neuronas han permitido develar algunos de los misterios sobre el arte de la percepción y de la memoria que esconde el cerebro humano. Rodrigo Kian Quiroga y todos los científicos del Laboratorio de Neuroingeniería de la Universidad de Leicester han aportado mucho para el desarrollo de estos conocimientos. Junto con ellos, hemos dado un paso más en este desafío de entender cómo funciona el cerebro a través del cerebro argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!